Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Peter y bienvenidos a un nuevo video donde hablamos de todas las novedades del mundo de Disney. Señoras y señores, el día de hoy vamos a variar un poquito el tema y vamos a hacer un tag en el que me etiquetó mi amigo Disney Evil. Pero antes, en mi video anterior, yo les pregunté cuál era su película original de Disney Channel. Y como este video llegó a los 629 comentarios hasta el momento en que estoy grabando este video, voy a decir tres comentarios destacados a lo largo de todo el video. Y el primero es el siguiente. Sebas dice que su película favorita de Disney Channel es Teen Beach Movie y Teen Beach 2. Vivir en un verano eterno y saber de los personajes siempre bailando para un verano totalmente en música y danza, la verdad es que también es de mis favoritas y esa es una película que siempre me pone de buen humor. Pero si tú quieres que tu comentario aparezca en el próximo video, tienes que responder la siguiente pregunta. ¿Qué personaje de Disney crees que podría ganar una competencia de baile? Deja tu respuesta aquí abajo y tu comentario puede aparecer en el próximo video. Recuerda que por cada 200 comentarios elegiré un comentario destacado. Ya pasó un poco más de un año de que se estrenó la tercera película y última de Descendientes y mi amigo Disney Evo hizo un tag en Instagram en el que respondió a varias preguntas muy buenas y me retaba a mí para hacerlo y obviamente yo encantado. Me tardé un poquito en hacerlo, una disculpa, pero más vale tarde que nunca. Pero antes de comenzar yo reto a todos ustedes a hacerlo. Háganlo aquí en la sección de los comentarios o en Instagram y etiquétenme y a mí a Disney Evo. Háganlo todos porque quiero saber cuáles son sus respuestas. Pero ahora sí, empecemos con la primera pregunta. Dice, ¿Canción favorita? Mi canción favorita es Do What You Gotta Do, que interpretan Hades y Mal. Es una canción que a la fecha me sigue poniendo de muy buen humor, me sigue siempre llenando de energía. La pongo siempre que quiero bailar y ejercitarme un poco. Es una canción muy buena. Cheyenne Jackson y Doug Cameron hacen un excelente trabajo. ¿Momento favorito de la película? Creo que el discurso de Mal cuando elimina la barrera de la isla de los villanos es buenísimo. Ese momento en el que todos están por unirse y que ya todos son un solo reino, para mí es algo increíble. Y ese es uno de mis momentos favoritos. Personaje favorito de la película. Yo soy completamente fan de los villanos y Audrey lo hizo de una manera excelente. Desapareció toda una película para prepararse para este gran papel de villana en el cual creo que nadie veía venir. Y su forma en la que era una villana porque le dieron razones para ser mala. Pero realmente vemos que era buena en su corazón y pues no quería afectar tanto. Creo que lo hizo de una manera excelente. Queen of Mean es una canción que rompió por completo. O sea, la amo completamente. Esa canción es buenísima. Creo que sí, esta película fue muy buena. Fue debido al gran personaje que tuvo Audrey. Ahora, antes de seguir con la siguiente pregunta, vamos con el segundo comentario destacado. Que es de Angela, que dice que su película favorita de Disney es Descendientes. Porque son personas a las que se les da una segunda oportunidad y creo que es un mensaje súper valioso en la película. Y por eso ama esta película. Y creo que tenía que escoger un comentario que dijera Descendientes, que también es muy buena película. Número 4. Personaje con el que te identificas. Creo que Evie y Ben son personajes con los que me identifico. Siempre están buscando lo mejor por la gente que lo rodea. Tratar de tener esa unión con toda la gente, además de como que tratar siempre de llevar las cosas un poco calmadas, relajadas. No sé, creo que pueden ser ellos dos. Y por último, momento musical favorito. Y esto es lo más sencillo de todos. Mi momento musical favorito es el momento donde Ben canta The Dimension, donde le propone matrimonio a Mao. Creo que es un momento que nos dejó a todos así emocionadísimos. Excelente manera de comenzar la película. Creo que nadie estaba esperando una propuesta de matrimonio y esta fue muy buena. No sé si ya estaba planeada esta canción para la tercera película desde la 1 que la hicieron, pero a mí se me hizo increíble este momento. Y yo solo estoy esperando que ya se estrene Descendientes 3.5 para ver la boda real, por favor. Y ahora que hemos terminado el tag, va el tercer comentario destacado. Mariel dice que su película favorita de Disney es Lemonade Mouth. Le gusta porque son chicos que sin conocerse los unió la pasión por la música y eso fue hermoso. Lemonade Mouth es otra de mis películas Disney Channel favoritas. O sea, creo que yo amo todas las películas Disney Channel y a mí se me hace imposible escoger solo una. Y esta película también está en mi top 10. Pero bueno gente de YouTube, este ha sido todo el video del día de hoy. Los reto a todos ustedes a responder este tag. Háganlo aquí en YouTube, en la sección de los comentarios o en otra red social. Y etiquétenme a mí y a Disney Evo. Les dejo por cierto su challenge y el de Amanda que también reto a Evo aquí abajo. Para que vayan y los vean. Está buenísimo. Te diviertes muchísimo. De que háganlo, háganlo, háganlo. Si te gustó este video, no se te olviden de un gran me gusta, suscribirte y activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Activa las notificaciones para que seas el primero en comentar y tener un corazón en tu comentario. También podemos estar mucho más conectados en mis redes sociales. Tengo Instagram y TikTok para que estemos mucho más al pendiente de lo que está sucediendo en el mundo de Disney. Señoras y señores, yo soy Peter y a ti te veo en un nuevo video donde hablamos de todas las novedades del mundo de Disney. Chao.